Y Rafael López Aliaga pertenece al Selecto Club de Empresarios que quisieran ser Presidentes del Perú. Los grandes temas de los peruanos en el exterior, está primero en el tema de que se le reconozca su título en el Perú. Yo lo acabo de decir, que es una certificación rápida de que tome una semana una certificadora internacional tipo SGS, por dar un nombre, no es que tenga ningún tema de acuerdo con SGS, pero una certificadora internacional de ese nivel, que le valide, pues, un señor que es doctor, no sé, en Italia, en la Boloña, ¿cómo le vas a negar que trabaje en Perú? Porque no tiene certificación de su nedo que demora tres años y medio. Le piden multitud de papeles, es una burocracia impresionante, y está privando al Perú de un aporte fundamental. Los peruanos en el exterior tienen acceso a la alta tecnología, en salud, por ejemplo, o en temas de los chips para hacer computadoras, software, hardware, tiene un montón de avances los peruanos de afuera. Pero muchas cosas más me reclaman, ¿no? Los peruanos me dicen también el tema de la atención en consulados, especie, ¿no? Entonces la atención en consulados tiene que ser, pues, mucho más ágil, ¿no? Tener un control sobre los consulados para que los atiendan todo el tiempo y bien, ¿no? No, abren por horas ahora. Hay temas de remesas también, ¿no? Dicen, Rafael, tiene que haber un sistema de remesas que no nos salga, pues, no nos saquen en el ancho, ¿no? Un tema organizado de remesas, primero para su familia, pero también hay muchos peruanos que han hecho plata afuera. Y me dicen, ¿por qué? Si yo remeso durante seis meses, por este mil dólares al mes o quinientos dólares al mes, ¿por qué yo no tengo derecho a ser sujeto de crédito? ¿Quiere ser sujeto de crédito? Y le haría un gran favor al Perú, porque serían compradores de viviendas, por decirte, en nuestro país. Para ello, si yo pienso regresar, hay muchos peruanos que están afuera que quieren regresar. Entonces, darles un derecho, si ya me demuestra que durante seis meses, un año, ha remesado un promedio, no sé, quinientos dólares por si son mensuales, a su familia, ese señor es sujeto de crédito, ya. Ustedes tienen que tener derecho a un programa de hecho propio o mi vivienda. Pero es un tema de cambio legal, que si voluntad política, no hay, no se está pensando en esa gran legión peruana que nos representa. Y se ve en los mundiales, ¿no? En los mundiales de fútbol se ve, pues sí se puede, ¿no? Que es un lema nuestro, sí se puede, ¿no? Y ahí está toda la legión peruana alentando. Esa legión necesita un marco jurídico especial, ¿no? Y si tenemos dos candidatos al Congreso, ¿no? Justamente dos plazas en el Congreso, voten con nosotros para implementar en un diálogo abierto todas las medidas que son necesarias para el PECS, que se llama, ¿no? Programa Peruanas en el Exterior. Este segmento es auspiciado por Paneles Solares Sun Run. Ahorre energía en su casa. Llame a su representante, Jaime Uriarte, al 708-833-1296.